De mañana le va. Esto es para los amores agradecidos. Le gusta lamerle las heridas de las cuerdas que le cortan su huella a dactilar. Y mucho le lamaría los huesos pa' probarle bien adentro lo que no le alcance a ver. Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho. Reventado de agradecerle. Y mucho me gustan las maniposas que me dejó en la barriga pa' que echaran a volar. Y mucho le besaría la boca pa' guardarle las palabras en mi saliva enflora. Y mucho le lamaría los huesos pa' probarle bien adentro lo que no le alcance a ver. Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho. Reventado de agradecerle. Reventado de agradecerle. La, 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 la